¿Cómo dices el primero de la evaluación del encuentro de hoy? Un encuentro complicadísimo. Sabíamos que iba a ser un partido donde la segunda jugada iba a ser importante. Queríamos que el balón lo tuviésemos nosotros más veces y que esas situaciones de segunda jugada se dieran las menores de veces y si se dieran que fuese en su campo. Creo que hemos salido bien haciendo lo que queríamos y bueno, por momentos yo creo que el equipo incluso brillante en esa primera parte con situaciones de área, sobre todo alguna que hemos tenido clarísima creo de Robert. Pero no dejando a ellos, salvo un tramo de la primera parte, minutos 10 al 20, 25, que ellos han agarrado segunda jugada a través de su tiro largo y ya han empezado a participar Platero, Laerte, Pablo por dentro y ya han aparecido algún córner, alguna situación de centro lateral donde ahí ellos son buenos y no hemos sabido defender en área. Pero en la mayor parte hemos tenido el control y ellos no han aparecido en nuestra área con la dificultad que tiene crear ocasiones. Y la segunda parte pues nos vuelve a pasar lo del Día del Montijo, empezamos a precipitarnos, a tener pérdidas que no deben de aparecer, en la intranquilidad que tampoco debe de aparecer. Somos un equipo estable, somos un equipo que tiene claro lo que tiene que hacer y cómo hacer sufrir a los rivales o ganar partido a los rivales, pero empezamos a volvernos largos, a tener pérdidas y aparece la distancia entre líneas, aparecen ellos a correr, nosotros a correr para atrás y ahí es donde nosotros damos nuestra peor versión. Pero bueno, una vez más nos ayudan la gente que sale del banquillo y bueno, y aparece el gol en una situación que hemos trabajado, que hemos hablado, que hemos insistido en que se tiene que dar y aparece ahí, ¿no? Y bueno, una victoria buena con detalles donde nos agarramos a ellos porque es así, no hay que olvidar que este equipo ya no es lo bueno que es, sino que en el contexto que tiene también da un muy buen nivel porque lo que ha tenido hoy es lo que tiene en casa normalmente, sabe desenvolverse bien, maneja bien este tipo de partidos, sino que llevaba siete partidos sin perder, son detalles a tener en cuenta. Aparece el gol de Almiche, que lo ha sufrido, que lleva mucho tiempo buscándolo, que es importante. Aparece Dan otra vez en el equipo para ayudarnos en esos últimos minutos, en esa línea de cinco. O sea, no solo la victoria, sino cosas buenas en el equipo que me alegran y repito, una victoria de equipo de cuando están sufriendo los de dentro, los de fuera ayudan y al revés. Y contentos con la dificultad que lleva el ganar, con la dificultad que lleva ganar dos partidos seguidos. O sea, es muy difícil y estamos contentos. Bueno, en la web del club, hablábamos antes fuera, antes de comenzar la otra prensa, de un tijo de varios equipos que han pasado por aquí. Sí, es verdad que estos dos equipos han dejado muy buenas sensaciones. Ayer, en el hecho de un tijo que gana campanaba Andrés Villesca, en el que hablaba el entrenador de Argentina, que había visto el partido y que incluso había merecido ganar un tijo. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con eso. No sé ni sé él, y que se aferra a todos los equipos a intentar estar en esta tabla tan igual, donde cualquiera le pueda ganar a cualquiera. Pero vamos a hablar con lo nuestro, con lo que nos interesa. Hoy, muchas pequeñas alegrías dentro del club, que vuelva Thalas, vuelve Dan, pero sobre todo lo de Arniche, que es el hombre de los futbolos que quedan en Asensio y demás, y a seguir aquí con nosotros, se le tiene un cariño especial, como a todos los jugadores. Pero sí es verdad que me imagino que el futbolador se habrá negado completamente de ese gol. Sí, claro, ya lo he felicitado delante de sus compañeros. Es un jugador que ahora está participando menos y no había hecho un gol, no había hecho una asistencia, eso él lo tiene dentro y hace falta que él esté más tranquilo, que él disfrute. Ya tiene una edad, nos ayuda, pues necesita también disfrutar de esto. Y bueno, tenemos un grupo que le está ayudando también a eso, y lo de Dan, lo de Thalas, repito, son noticias buenas. Cuando venimos de momentos jodidos, ya lo dije aquí la semana pasada en la rueda de prensa, que estábamos en un momento delicado, que habían surgido problemas dentro y que estábamos subsanándolo. Y seguimos, y seguimos, y no vamos a parar de trabajar, tenemos un grupo espectacular. Están haciendo de ese vestuario una familia, y eso a mí me tiene tranquilo para mirar el futuro con optimismo. Así que después lo que pase en el terreno del juego no lo tendremos que ganar, tendremos que mejorar, pero tenemos un grupo de chavales muy buenos que tenemos que saber valorar, y que, bueno, voy a muerte con ellos. Si hablamos de fútbol, el Atlético Paz es un equipo súper seguro, súper... defiende todo, un equipo del menos batido de la categoría, con todo lo que dice ese resultado, con el día de hoy otra puerta a cero, otra más. Lo vemos desde fuera y nos hablamos incluso de nosotros, que la tranquilidad que nos da ver al equipo defender como está defendiendo, con Eulogos, que tiene una tranquilidad pasmosa, cualquier disparo nunca rechaza, que son un portero muy seguro, trabajando todo el equipo para el equipo, que es lo principal, y supongo que quizás a corregir esas faltas, el día de hoy prácticamente la segunda parte sin la oportunidad, y la primera parte un partido muy igualado, pero quizás nos falta un poquito más en ataque, ¿verdad? Sí, terminar muchas cosas, hacer más acciones de área, terminar con más remates, sí, puede ser, pero bueno, nosotros trabajamos cada día en eso, somos conscientes de las virtudes que tenemos, pero también de los defectos, y analizamos con detalle todo, y bueno, somos un equipo que hoy, además lo habíamos hablado durante la semana, necesitamos la portería cero para ganar, hoy. O sea, venimos de dos partidos de recibir, de recibir, además en situaciones, creo que la segoviana, fuera de casa es el equipo, con más situaciones de gol nos ha creado, el Montijo nos puso en apuros también el otro día en la primera parte, la segunda parte, salvo un tiro al final, no sufrimos ninguna situación de área, y hoy hemos vuelto a hacer ese equipo sólido, que en la fase de desorganización, de pérdida, de no agarrar segunda jugada porque hemos estado muy largo, pues hemos sufrido para atrás, pero bueno, tenemos que dejar los buenos patentes, seguir trabajando en ellos y seguir mejorando, y estoy seguro que vamos a mejorar, no tengo ninguna duda que las prestaciones ofensivas, nosotros cuando termine la liga vamos a ser mejores que hoy, no tengo ninguna duda, ojalá, que ahí tengo también dudas, mantengamos lo que hemos hecho a nivel defensivo, que es muy difícil. 804 espectadores, pero tenemos la percepción de que cada vez, los que vengan más, sino los que vienen, son fieles, y estarán muy bien en el equipo, yo creo que las sensaciones, como entrenador, ahora mismo lo de ser entrenador del bien en el set, el ambientazo que se sigue viviendo, jornada, jornada, y supongo que usted como entrenador de este equipo, le tiene que llenar de orgullo esa situación, y siempre seguramente esas palabras de ánimo y de apoyo para la grada, ¿no? Si es que nos ayudan, nos ayudan. Yo hoy, sinceramente, ese tramo final, percibía que había más gente que nunca, no sé el por qué, pero eso percibía, pero que ellos nos ayudan, y hay un tema que es muy importante, los jugadores, la plantilla del Club Deportivo Atlético Paso, se merecen ese apoyo, se merece que su afición esté ahí detrás de ellos. Repito, son profesionales espectaculares, y un grupo humano bestial. Repito, agradecido a nuestra afición, pero que no nos dejen que los jugadores merecen que su afición esté ahí con ellos. ¿Vale? Mister, ¿qué les faltó al JLDS para ganar el partido de hoy? Porque, desde luego, es un equipo ordenado, y bastante trabajado, y trabajador. Sí, meter gol. meter gol, no hemos tenido muchas situaciones tampoco de gol, pero el paso tampoco. El partido en el cual nos hemos, el que tuvimos o planteamos viernes y sábado durante todo el entrenamiento, durante todas las dos sesiones, el plan de partido, como siempre digo, que a lo mejor somos pesados, pero el plan de partido es el que ha sido, es el que ha sido. No puedo decir absolutamente nada de mis futbolistas, sí que tenemos que mejorar un poquito más el ataque, pero luego ves también el rival, que tiene un gran equipo, mucho más presupuesto que el yernense, y tampoco nos ha hecho, no he visto una parada de Kelian importante, creo que lo más justo hubiera sido un empate, para mi gusto, pero esto es el fútbol. Otras veces hemos ganado, y a lo mejor lo más justo hubiera sido un empate, pero bueno, contento, nos ha faltado el gol, un poquito más de serenidad en el ataque, nos ha penalizado muchísimo, un montón de faltas, no sé, no tengo la estadística, porque hoy no ha venido, ha podido venir nuestro director deportivo, que es el que la tiene, de faltas, pero ha sido una locura, una locura total, de faltas a favor del paso, y del yernense, bueno, pues la misma falta nos ha quitado, no quiero excusarme en el árbitro, pero sí, me voy un poco jodido, porque no puedo quedarme sin un futbolista como somos, nosotros nuestra plantilla que tenemos, tan corta, tan comprimida, con 16 jugadores que hemos venido hoy, no podemos quedarnos sin Mario Tomé, nuestro capitán, ya no porque sea nuestro capitán, sino cualquier futbolista, porque le haya dicho que tenía sangre, y en efecto, tenía sangre y le he echado la segunda, yo tengo que creer a mi jugador, no sé, no tengo ganas de hablar con nadie, cuando pierdo siempre he dicho, me meto en dos horas por lo menos que no se me hable, y luego ya empezamos a tirar para arriba, pero ya he entrado en el vestuario, y les he dicho que ya no se puede hacer nada, que hemos hecho el partido que teníamos en mente, que hemos perdido, y que dentro de seis días tenemos el Illesca en casa, que hay que intentar ganar. ¿Qué importancia tiene para ustedes, Fernández, esta racha, que si no recuerdo mal, era de siete partidos consecutivos perdiendo? ¿Se supone que en algún momento llegarían? Claro, cuantos antes llegue, antes termina otra vez la racha negativa, si somos capaces de no encadenar dos derrotas seguidas, pues sería importante también para nuestro equipo y nuestro objetivo, que lo tenemos muy claro. Bueno, yo en definitivas cuentas tengo en mi mente un equipo ordenado, un equipo trabajado, un equipo que quiere, que puede estar mejor o peor con la pelota, en este campo tampoco se puede jugar mucho, como en el nuestro, quizá el nuestro un poquito más, porque es un poco más ancho, puede hacer un poquito más de amplitud, darle un poco más de verticalidad al campo, pero creo que el plan de partido, vuelvo a repetir, lo han ejecutado a la perfección, hemos perdido una jugada aislada, lo habíamos hablado, rupturas de segunda línea del paso que lo tienen muy trabajado, y bueno, nos hemos enfrentado dos equipos creo que muy ordenados, y ha ganado, bueno, pues el que ha tenido esa ocasión que le ha metido, y nada más, contento con todo eso. A día de hoy, su equipo es el equipo extremeño mejor clasificado en la liga, a estas alturas me imagino que quizá no se lo esperaría, ¿no sí? Es un orgullo, llevamos todas las navidades con ese son, con ese soniquete, como decimos allí, que somos el equipo mejor de Extremadura, pero eso no nos da ningún trofeo por eso, yo quiero que al final del año, el Yerense consiga el objetivo, si consigue el objetivo y luego somos los mejores de Extremadura, bueno, pues vamos a valorar si es que nosotros hemos hecho un buen año, o que los demás han hecho un peor año, ¿no? Pero vamos a mirarnos nosotros, lo dije también en la rueda de prensa del Badajoz, vamos a mirarnos nosotros, que tenemos bastante en lo que mirarnos, en qué trabajar, y intentar, bueno, pues eso, que no tengamos 16 futbolistas, porque tenemos muy pocos efectivos, intentar a ver si podemos traer algo en el mercado de invierno, para completar un poco la plantilla, y tener más competitividad, y no caernos, no caernos, este equipo se caracteriza por no caerse, y si hemos perdido hoy, hemos perdido desde el mínimo detalle, y el mínimo detalle no te puede hacer una caída, te puede caer, tropezarte, pero hay que levantarse rápido, o sea que, ese es el tema, vamos a trabajar durante la semana para eso, y luego ya, bueno, pues nos enfrentamos a un equipo, que también está por encima nuestro, que es Ilesca. A la vez del club, yo tengo un equipo que visita en el municipal, siempre he preguntado por el ambiente y demás, la semana pasada hablábamos con el entrenador del Montil, que esta semana, da la campanada y gana todo Ilesca, se ajusta todo, pero quería simplemente hacerle dos preguntas, la primera, ¿cómo está abriendo la categoría? ¿Por qué hay resultados como el ayer sorpresivos? y cada vez yo creo que se compensa más tanto, como por el primer, por abajo, se está partiendo quizás igual, la tabla un poco del medio, y la segunda, el ambiente del municipal de los dos. Pues empiezo por la segunda, que creo que es importante, el ambiente es genial, gente respetuosa, yo soy un tío intenso en el banquillo, tenemos la gente al lado, como en Yerena, yo nunca me meto con el público, si no se meten conmigo, luego a mí a veces se me va la pinza, y me voy con quien sea, luego ya, aunque le tenga que dar un abrazo, un beso, lo que sea, pero en el partido al final, he sido como futbolista, aquí no nos conocéis, pero como entrenador, pues igual, yo no puedo cambiar en ese sentido, pero súper respetuosa, desde el principio, respetando a nuestra afición, cantando con ella, al final, después del partido, dando las gracias por haber estado aquí, todo el equipo, todo el campo aplaudiendo, bueno, genial, me gustaría que todas las aficiones fueran así, eso sería magnífico, pero bueno, en Yerena, también es parecida, y creo que, daros la enhorabuena, porque, porque no es fácil, tener en segunda red, una afición tan respetuosa como esta, y que anime tanto el equipo, y que te dé la enhorabuena, y que te sea realista, y dice, habéis hecho un buen partido, solo por detalles, aficionado, bueno, pues contento por eso, porque es difícil verlo en el fútbol, y tendría que verse, que verse muchísimo más, y luego, con la competitividad que hay en la, en la, en la liga, bueno, creo que no es nada novedoso, si no se rompe, si no se rompe, creo que vamos a estar ahí hasta, hasta el final, lo que me parece una locura, que es que bajen 5, y estemos mirando el play-out, le he preguntado ahora a Dani López, mi segundo entrenador, y a Mariano Olla, le digo, y a cuánto estamos del play-out, que, que solo por preguntar, porque ahora mismo, del play-out, pues ya nos habremos ido más, ¿no? Estábamos a 2, pues nos habremos ido más, no lo he mirado, no he mirado nada, pero, apostamos a esto, que bajen 5, y luego el sexto juegue un play-out, bueno, es que, es que te estás jugando algo, hasta el final, entonces, creo que va a ser así hasta el final, creo que hay equipos muy parejos, creo que hay entrenadores muy preparados, y los equipos están ya todos entrenados, con respecto a lo del Montijo, da la campanada, pero es que el Montijo lleva haciendo las cosas bien, Emilio Tienza lleva haciendo las cosas bien, con lo que tiene, casi toda la temporada, no he visto a nadie que le haya metido al Montijo, ni 3-0, ni 4-0, nosotros ganamos 0-1, en el único partido que de verdad, no nos hemos merecido ganar, fue con el Montijo, y ganamos 0-1, esa suerte inversa le está viniendo, y ayer la tuvo, aunque creo que fue merecedor de la victoria, porque vi el partido, y la segunda parte fue muy superior a la Lillezca, la primera la pude ver, pero la segunda parte fue muy superior, y bueno, no hay rival fácil, venimos esta segunda vuelta a Mensajero, y también venimos a San Fernando, o sea que son viajes para nosotros novedosos, para muchos futbolistas, para otros no, por supuesto, y es complicado, es complicado competir contra equipos que estamos ahí, que somos todos del mismo pelo, que tenemos un presupuesto bajo casi todos, quizá el paso un poquito más, en este sentido, pero bueno, creo que va a estar competido, y esperemos que esté competido hasta el final, que no se rompa, y que estemos muchos equipos ahí, porque así vamos a tener más opciones todos. ¿Y la última? ¿Qué le ha aparecido en el mismo paso? Me parece que tiene un entrenador que sabe lo que quiere, y tener un entrenador en ese sentido, que sabe a lo que juega, ¿te puede gustar más o te puede gustar menos? Él sabe en qué campo juega, yo sé en qué campo juego, y aquí lo dijo en la previa, que lo escuché, no se van a sorprender mucho con el campo, porque el nuestro es parecido, entonces, lo tiene claro, tiene jugadores de mucho nivel, que seguramente en otro campo harían otro tipo de fútbol, pero son el mejor equipo en casa, se han enfrentado contra el segundo mejor en casa, pero uno de los equipos que tiene problemas fuera, como nosotros, y el paso también fuera, bueno, pues también baja su nivel. Me parece un equipo muy potente, un equipo hecho para estar ahí arriba, lo dije en la previa también, y si sigue así con estos números en casa y apretando fuera, pues estará en los play-offs, seguro.